Hola Miguel Ángel, buenas tardes Miguel Ángel. ¿Sabes qué? Quedé en un punto ideal, donde me ubicó Jorge ahora, porque me da el solcito y algo se siente en esta jornada helada que estamos teniendo en la capital de la Arauquenia. Una jornada que ya la estábamos revisando en números y donde la zona cordillerana, Curacautil, Lonquimay, bat en récord sobre 8 grados bajo cero, en Temuco 3 grados. El teléfono me dice que tenemos 6 grados, pero con una sensación de 3. ¿Qué es lo que me dice Carlos Hernández en materia de sensación térmica hasta ahora? Sí, por ahí anda, por ahí anda. 5 grados, yo creo. No mucho más que eso. Ando bien abrigado, eso sí, así que igual no es mucho el parámetro. Mira Miguel Ángel, estos camioncitos los vamos a estar viendo bien seguidos en las próximas semanas, porque se está realizando una labor preventiva de limpieza de los colectores de agua lluvia para evitar situaciones de riesgo cuando tengamos precipitaciones intensas durante este periodo de invierno, entonces se va adelantando trabajo y resguardando también los distintos sectores. En este momento estamos ubicados en Calle Ercilla con Centenario. Es el punto donde estamos en este instante y se apunta obviamente a esa labor preventiva de un invierno que se espera, por lo que se está adelantando, tenga harta agüita Miguel Ángel, entonces es importante el tener cuidado con ese tipo de situaciones y por eso se están realizando labores preventivas, tanto con los camiones como con la poda de árboles en distintos puntos para evitar situaciones de riesgo. De hecho, por ejemplo, a la gente que en estos momentos, y aprovecho de entregar el dato, que está transitando por calle, es por Avenida Alemania, cierto Freire después toma, cuando traspasa a Claro Solar, ahí hay un camión que está trabajando en estos momentos, así que tener precaución, hay una vía menos habilitada para que la gente pueda tener cuidado. En este punto, que es Ercilla con Centenario, también hacemos el llamado a la precaución porque se están realizando los trabajos que está mostrando Jorge en estos momentos y por el costado de nuestra izquierda, que es lo que está mostrando ahora, es lo que yo señalaba de la poda de árboles, cierto, para poder estar resguardando y evitando situaciones de riesgo en el periodo de invierno. Y ya lo hemos visto, un pequeño adelanto Miguel Ángel con harta lluvia y vientos bastante intensos también, así que es una labor importante la que están realizando los funcionarios municipales en estos momentos. ¿Qué dicen los vecinos ahí, Carlos? Veo que ya aparecieron varias vecinas a mirar el trabajo que se está realizando. Vamos a preguntarle a los vecinos. Vamos a preguntarle a los vecinos. Está el alcalde también que nos va a contar de qué se trata este plan y obviamente le vamos a preguntar a los vecinos. Nos vamos a alejar un poquito de dónde estamos ahora porque hay algo de ruido. A ver, aprovechemos que estamos por acá. Sí, permiso, permiso. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿De acá del sector? Sí, de acá de Pueblo Nuevo. Oiga, ¿qué le parece que estén haciendo este trabajo de prevención? ¿Se viene el invierno? Excelente, porque imagínese, mire cómo están los arbolitos en todos lados, no tan solo en esta esquina, sino que en todas las cuadras. Sería bueno que visitaran todos los lugares. ¿Y acá sufren problemas de inundación en el invierno? La cantarilla aquí se llena de agua esa que está ahí. No se puede pasar por ningún lado, así que qué bueno que vinieron a limpiar. En otro año, le vamos a pedir a Jorge que se corra un poquito, si no nos van a atropellar. En otro año, ¿lo habían hecho? No, muy pocas veces, sí. Acá, ahora que ha tocado que don Roberto ha cooperado con este sector y lo está haciendo muy bien, así que estamos muy agradecidos todo por lo nuevo. Así que contento. Sí, muy bien. Ojalá no llueva tanto en el invierno. Que no ha ido tanto temporal tampoco, porque hace poco se cayó un árbol por allí, igual también hubo varios problemas. ¿Igual es mejor el frío o la lluvia? El frío es que uno lo soporta, la lluvia. Una buena noticia. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual a ustedes, gracias. Ahí la palabra del vecino. Vamos a preguntarle, te escucho porque voy avanzando, porque justo nos van a explicar el plan, cómo funciona Miguel Ángel. Yo estaba escuchando. Porque en estas cosas también hay que tener la colaboración de los vecinos para no botar basura, por ejemplo, los conectores de agua y lluvia. No ensuciarlos, en definitiva. Ah, obvio, obvio, obvio. También eso es importante entenderlo para todos los vecinos y vecinas de la comuna. Escuchemos al alcalde. El plan de invierno que iniciamos en el mes de abril, llevamos más de 500 lugares donde se produce generalmente anegamiento. Nosotros con nuestro camión Vector hemos recorrido Tebuco, más de 50 puntos críticos, pero hay lugares donde tenemos que ir a lo menos 6 veces en este periodo invernal, principalmente porque hay personas que botan basura o otros elementos dentro de las, lo cierto, de estas acumuladoras, lo cierto, de agua y lluvia, donde hemos sacado colchones, juegos de niños, computadores, hasta refrigeradores, en algunos lugares donde son más grandes. Entonces, primero que todo, el llamado a los, por cierto, ciudadanos, ciudadanos, a que nos colaboren, no botando basura en las cámaras de agua y lluvia, porque eso produce que cuando tenemos exceso de lluvia, se termine inundando el sector. La intensidad del fenómeno del niño ha aumentado los días lloviendo y la intensidad de los momentos de lluvia, y eso provoca, lógicamente, anegamiento en ciertos lugares donde tenemos que trabajar no solamente en la municipalidad, sino que otros estamentos del Estado, como la de OH, Serviu, que hay lugares donde hay problemas, lo cierto, de ingeniería o problemas estructurales que revisten un trabajo más profundo, más que la limpieza de una, de agua lluvia. Pero bueno, eso es lo que estamos trabajando en distintos lugares de la ciudad. Hoy día nos encontramos en Centenario, con el Silla, acá del sector por lo nuevo, un sector bastante antiguo, donde estamos haciendo la poba de árboles, porque también la hoja, en esta época otoñal, llegando el invierno, también tapan, ¿no es cierto?, los lugares de agua lluvia y producen los anegamientos típicos de invierno. Ahora, nuestra ciudad está preparada para una cantidad de milímetros de lluvia continua, que nos supere los 250 milímetros. Si eso se supera, lógicamente, cualquier ciudad, sobre todo una ciudad sureña, va a tener lugares, problemas, digamos, de anegamiento y nosotros, nuestros equipos de emergencia, están preparados para poder actuar. Pero también necesitamos la colaboración de la ciudadanía, no botando basura ni otros temas en los lugares donde se evacúa el agua lluvia. ¿Cuáles son los puntos críticos que menciona el alcalde? Porque, por ejemplo, en O'Higgins, Pasadito, Caupolicán, se están haciendo unos trabajos, cierto, de mejoramiento de la vereda y se han producido algunas inundaciones en ese punto que no se registraban antiguamente. ¿Cómo se van determinando y cómo se van viendo esos sectores? Lo que pasa es que hay problemas, digamos, este sector, la profundidad de la evacuación de agua lluvia son superiores a tres metros. En las construcciones nuevas, las villas nuevas no superan el metro y medio. Entonces, todo depende también de la antigüedad del sector y también depende del lugar donde se ubica. Pedro Valdivia, por ejemplo, que más, en sentido de cerro, cuesta, a veces el agua evacúa más rápido que en lugares planos como principalmente en nuestra ciudad. Ya hay lugares típicos que tenemos problemas. Mira, antiguamente teníamos un problema en Santa Sofía, en el sector Pedro Valdivia, Pasaje Sofía, que tuvimos que hacer una intervención junto al Serviu, que hoy día no se inunda. Lo que pasa es que va dependiendo los problemas estructurales, los problemas que generan a veces algunos inescrupulosos, que no son probablemente los vecinos, que van a botar basura, y otros lugares donde tenemos problemáticas que vienen arrastrándose mucho tiempo producto de la estructura de evacuación de agua lluvia, que son antiguas o algunas nuevas que no cumplieron, digamos, el proyecto probablemente tal aprobado por los estamentos del Estado. Son distintos momentos que nos toca enfrentar. Va dependiendo la cantidad de agua lluvia que cae en estos problemas en estos días. Hemos tenido algunos lugares específicos con problemáticas que le hemos tenido que enfrentar, pero también está la prevención. Y eso es lo que quiero dejar claro. Nosotros llevamos más de 500 limpiezas de acantarillado y principalmente de evacuación de agua lluvia en lo que va el plan de invierno. Y generalmente tenemos 7 u 8 lugares que podrían después los equipos técnicos explicarlo más específico. Sí, las palabras del alcalde. De hecho, no sé si podemos conversar con don Armin Llanos para que nos cuente un poquito efectivamente del trabajo. Primero, el trabajo que realiza este camión, cómo funciona, qué es lo que hace, cuál es la capacidad también que tiene. Bueno, este es un trabajo, cierto, que está programado, como decía nuestro alcalde, en el plan de invierno 2023. Y lo que se está haciendo puntualmente en estas intersecciones, por un lado, la limpieza de las cámaras de agua lluvia, que es lo que efectivamente hace este camión, un camión que se denomina Vactor. Y por el otro costado, estamos a través de la dirección de Acero y Ornato y Medio Ambiente haciendo podas preventivas para que también no esté cercano a las redes de electricidad y también, cierto, evitar la cantidad de hojas que van cayendo al suelo. Y eso finalmente, justamente con la lluvia, va tapando nuestras rejillas y las cámaras de agua lluvia. En este caso, ¿ustedes, como dirección de comunidad, están en contacto con la justa vecino o ellos se pueden contactar para decir, ¿saben qué? Nuestras calles se inundan en el invierno, pueden venir a hacer la limpieza. ¿Cómo funciona? Sí, la verdad es que es sumamente interesante el trabajo de coordinación con los gestores territoriales que tiene la municipalidad y van levantando también las necesidades. Y nosotros tenemos, como decía, un programa preventivo que todos los días estamos trabajando en cuatro sectores distintos de la comuna y eso nos permite tener una georreferenciación de los lugares de trabajo y, por supuesto, ir programando paulatinamente los servicios de limpieza de las cámaras de agua lluvia. Perfecto, director. Miguel Ángel, en estos momentos está en pleno funcionamiento el camión que está realizando esta limpieza. Ahora, director, aprovecho de ir preguntándole, porque decía el alcalde que se han encontrado mucha basura en estos sectores. Mencionaba algunas cosas de gran tamaño. Ahora, ¿también hay que hacer un llamado a la conciencia de las personas en esa línea? Así es. Es muy curioso encontrar mucha basura, hasta colchones, refrigeradores, en partes acá, y eso es como muy curioso. Entonces, poder llamar a la comunidad, ¿cierto?, y que efectivamente no bote basura o otro tipo de desechos a estas cámaras, porque lo único que hacemos es coblastarlas, taparlas, y cuando tienen que prestar su función, que es justamente huacuar las aguas lluvias, no se puede, y eso nos genera problemas de inundaciones, porque lo que está ahí visualizando, ¿cierto?, limpiando esta rejilla, que va a desencadenar en donde está, en este caso, el ducto succionando, en la cámara, nos crea ese problema, porque queda tapado, entonces, con mucha basura, incluso sacos de basura, colchones, como se asignan, entonces, el llamado, por supuesto, es que no hagamos aquello. ¿Y este proceso va a seguir realizándose con el correr de la semana, obviamente? Sí, el camión trabaja todos los días del año, en realidad, como yo te decía, tiene una agenda de trabajo de cuatro puntos al día, y está desplegándose todos los días en los diferentes sectores de la ciudad, esto es un trabajo permanente, y preventivo, por supuesto, para que cuando venga la lluvia, podamos tener una fluidez en la evacuación de las aguas lluvias, propiamente tal. Sí, ahí está realizando ahora el otro sector, la limpieza. Miguel Ángel, en este proceso que se está haciendo, como ya lo decía el director, en cuatro puntos de la ciudad, todos los días, trabajo que, obviamente, es preventivo, de cara al invierno, que, insistimos, según los pronósticos, espera, sea bastante más lluviosos que años anteriores. Sí, así dice todo lo que se refiere a pronósticos meteorológicos, porque llega el niño, está en retirada la niña, y el niño es el que trae el agua, dicen por ahí. Me dice Patricio Corquera, acá, Carlos, hola, buenas tardes, si andan en Pueblo Nuevo, vayan al sector Pura Carne, donde está la revisión técnica. ¿Habrá novedades por ahí? ¿Qué habrá pasado, Carlos? Bueno, es un buen tema. Y lo otro, es que me dice Mal, que me hace todo un comentario, que por qué ahora, recién se sale a hacer esto. La verdad es que, en algún momento hay que hacerlo. Y le damos el punto a la municipalidad, que, alguien dice, más vale tarde que nunca, y ahí se está trabajando. Y también me hace alusión, a que se dejen claro, que las aguas lluvias, no se evacúan, por los ductos de aguas araucanías, de aguas grises. Entonces, el alcalde tuvo el verano, y ahora vienen a hacer ese trabajo muy tarde. Pero lo están haciendo, Marqui, yo creo que eso hay que destacarlo, como lo destacan los vecinos también ahí, Carlos. O sea, la gente espera que se hagan estos trabajos. ¿Qué era lo que decíamos? ¿Estaba el presidente de la Junta de Vecinos por acá? Deja ver si le podemos preguntar acá. ¿Usted es el presidente de la Junta de Vecinos? ¿Su nombre? Haroldo Morales. Don Haroldo, ¿hace cuánto tiempo es presidente de la Junta de Vecinos? Desde el año 2011, aproximadamente. Harto tiempo. Sí, señor. Oiga, ¿cómo viene esto, este proceso? Esto nos viene de perilla, en el sentido de que es una muy buena noticia para nosotros como vecinos, de que llegue este material y este operativo directo a nuestro territorio, porque lo necesitábamos. El exceso de la alcantarilla está prácticamente inundado y tapado con mucho material. Por lo tanto, esta mantención, que debería ser todos los años de forma permanente, nos viene de perilla para enfrentar el invierno de una mejor manera y de mejor forma. Ayer he conversado con algunos vecinos y decían que no lo habían tenido esto hace un tiempo, un buen tiempo importante. Sí, por eso estaba demasiado estancado con el tema del acceso de la negación del agua para que fluya en forma más expedita. Estaba muy bloqueado. Entonces, esto era necesario una limpieza más profunda. Se había hecho un poco, pero el tema de la agua servida, pero no en el tema de la alcantarilla. Entonces, todo esto es un elemento... Ah, va a saltar a... Le voy a decir a Jorge que se mueva un poquito porque va a saltar agua por ahí. Y porque van a hacer el proceso... Perfecto. ...de limpieza ahora ya con toda la de la ley. Muy bien. Miguel Ángel, una buena noticia que se está realizando acá en el sector de Pueblo Nuevo. Así es, Carlos. Efectivamente, muchas gracias por ese contacto. Limpieza para Pueblo Nuevo, ductos de aguas y lluvias, y también poa para sus árboles. Es de esperar que también se replique en otros puntos de la capital de la Araucanía. Gracias, Carlos.